Número 7. 6. Os guantes de boxeo de los niños los mitones farrin. El material sintético del cuero de grano integrado con capas de relleno interiores multi. Rápida forro de tela, INE seco que es fácil de limpiar. De malla transpirable área de la palma para un mejor sistema de ventilación de aire. De tipo Closrure correa de velcro rápido con cinta adhesiva fuerte Vecro. Muy recomendable para el entrenamiento. El sparring, sacos de boxeo de ratones. Número 6. Adquirí estos guantes atraídos por su diseño, con el objetivo de reemplazar los guantes baratos, y ya destrozados, con los que comencé a practicar boxeo, hace ya unos años. Llegaron en la fecha prevista, enfundados en una bolsa de las típicas donde se empaquetan los guantes, con velcros, para un almacenamiento duradero y una portabilidad decente. El color dorado de los guantes es más llamativo si cabe, una vez examinado el producto. El material es bueno y si no vamos a golpear paredes o bloques de granito, son guantes que tienen pinta de durar bastante, si se cuidan adecuadamente. La mano. Una vez puesto el guante, se siente cómoda, aún sin vendas. El cierre es perfecto, no se suelta y asegura bastante bien la muñeca. La superficie de contacto se nota bastante dura y compacta, haciendo un poco peligrosa la práctica de un guanteo intenso. Es preferible ablandarlos con algunas sesiones de golpeo en saco. La transpiración en Número 5. Mi experiencia se basa en el guante de 16 onzas para sparring y saco, mido 1.78 y peso 77 kilos. Es un guante grande, las costuras a mi parecer son buenas, así como el forro interior y el sistema de cierre por velcro es fuerte. Se puede cerrar la mano sin problemas, no presenta gran resistencia y el relleno del mismo hace que los nudillos no sufran con la pegada. He tenido experiencias con otros guantes de gama media, alta y puedo decir que por su precio y calidad sin dudas, volvería a comprarlo. Además, el diseño es muy bonito. Número 4. Sin unos guantes muy cómodos, con un buen acolchado y estéticamente una pasada. Acostumbrado a usar guantilla para darle al saco, las primeras veces que usé los guantes acabé con los brazos muy cansados del peso de los guantes. Pero al cabo de un par de semanas te acostumbras y no los cambio por nada. Por poner una pega, venían en una simple bolsa de plástico. Que por el precio que tienen podrían incluir algo de mayor calidad para transportarlos. Número 3. Información intro. Independientemente de la mala fama que se le ha dado al boxeo desde hace unos 20 años, es uno de los deportes más completos. Requiere potencia, agilidad, precisión, velocidad, resistencia, equilibrio, coordinación. Y si quieres aprender a boxear bien es realmente un arte. Y desde luego no es para pelearse por los garitos. Advertencia aviso. No son guantes profesionales. Pero aún así, hay que tener cuidado porque te puedes hacer daño si no te los pones bien. O puedes hacerle daño a alguien jugando. Billete de euro precio en el momento de la reseña. 27. 99 euros pulgar hacia arriba. Esto es lo mejor pulgar hacia arriba. Teclas para empezar. La marca ofrece 4 tallas, pesos en onzas, de cada modelo, aunque son esencialmente idénticos excepto la serigrafia, que en uno es dorada y en el otro negro brillante, lo que ya es un buen comienzo. Porque a pesar de que cualquier se puede poner cualquier guante para hacer el tonto un rato, mejor ponérselos de la talla más adecuada. Número 2. Son mis primeros guantes y sin poder dar muchos más detalles por razones obvias, me parecen unos guantes fantásticos. He comprado los de 16oz, y cuando me los coloque con la venda van a quedar perfectos. El saco me llega el jueves y los probaré. Muy satisfecho con la elección. Ahora ya puedo decir que estos guantes son estupendos. Con la venda ajustan perfectamente. Ya le he dado 500 golpes al saco y casi lo parto en dos. Cara guiñando el ojo. Número 1. Me los recomendó mi entrenadora de fitboxing, y aunque no me considero una profesional en el sector del boxeo, los he encontrado perfectos para mí y en relación calidad. Precio genial. Se notan fuertes, las costuras parecen duraderas y el tejido no parece romperse a la mínima. Solo llevo un mes con ellos pero en entrenos de 2. 3 horas a la semana están aún nuevos, ni un rasguño. Muy contenta con la compra.